Bueno, buenos días, vamos a presentar el producto P2509W, un producto de 22 a 24 páginas por minuto en A4, con Wi-Fi, que la ventaja del producto es el poco atasco que tiene, la fácil conectividad y la recarga del consumible. El consumible se puede recargar hasta 3, 4 veces usando la recarga original sin perder la garantía del producto oficial. En el caso de la multifunción, hoy tenemos la multifunción con ADF incorporado, también el modelo es recargable, tiene pasaje analógica, 22 a 24 páginas por minuto en A4, en carta, con Wi-Fi incorporado y tenemos nuevo lanzamiento para el próximo año con Bluetooth y 5G, trabajado 100% en Pantum.